Simplemente yo no lo entiendo, aquí hay una responsabilidad, obviamente, en primerísimo lugar del Ejecutivo, del Gobierno, del Ministerio de Transporte, y no puede hoy día escudarse en que la Comisión del Senado no tenga un proyecto de ley para evitar responsabilidades que el propio Gobierno tiene. Por lo demás, nosotros trabajamos 60 días con estas comisiones especiales, pero este es un tema que ya estaba instalado en marzo, en febrero, en enero, o en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces la pregunta mía es qué hizo el Ministerio de Transporte, fundamentalmente, en aquel tiempo, ¿no? Esto no es nuevo. Nosotros entramos, francamente, cuando ya el problema pasó a mayores, hicimos la Comisión de Trabajo, presentamos las conclusiones a las cuales llegó cada uno de los invitados, pero obviamente nosotros no hicimos un proyecto de ley que jamás estuvo comprometido.